Seguimos recordando a Vale con muchísimo cariño. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Besos. Yo fui profesor de Valeria en la Universidad Nacional del Nordeste, en la Tecnicatura en Turismo. Tuve el placer de conocerla primero como alumna y después como amiga. También en otras actividades paralelas que hacíamos en conjunto. Y bueno, ¿qué puedo decir de Valeria que ya no hayan dicho? Primero, como profesional, tenía un futuro brillante por delante. Algo que siempre me lamenté porque se le fue truncado. Tenía, yo creo que asegurado un éxito impresionante por su valentía de persona, su capacidad, su inteligencia. Ella era una persona a todo dar. Desaprovechaba un segundo de su vida. Trataba de ocuparlo. Yo creo que muchas veces veo en mis alumnos que desaprovechan el tiempo de estudio. Ella para nada, ella todo era una esponja, lo canalizaba en aprendizaje, en estudio, se sobreexigía. Parece que quería vivir a mil, como si supiera que algo le iba a pasar porque nunca descansaba. Se enganchaba, se enganchaba en todas, fue ayudante de cátedra, fue a la primera persona que en un examen oral le puse 10 sin hacerle ni siquiera una pregunta. Con eso le digo todo y eso que soy bastante exigente, los compañeros de Valeria lo sabrán. Y después como amiga, bueno, conté con ella en muchas ocasiones que la necesité. Me acompañó en el nacimiento de mis hijos, de los más chiquitos. Era toda alegría, una persona divertida. Que a uno le lograba sacar una sonrisa, con una simple charla, con un simple mate. La verdad, se nos fue un ángel. Valeria, yo sé que en algún lugarcito nos estás viendo y nos estás acompañando. Así que espero que puedas descansar en paz y que donde estés, estés viviendo y realizando todos los sueños que tenías en la vida. Y bueno, espero que seas feliz. En algún momento nos vamos a reencontrar y vamos a seguir con nuestras charlas y con nuestras tertulias. Te mando un beso, estés donde estés. La recepción de los flamantes técnicos en turismo fue el broche de oro de una carrera excepcional a la que solo le faltó rendir la tesis final. Una noche inolvidable. Y ella, como siempre, estaba preciosa.